Copas de cristal, vino y ansiedad, un verano de amor Copas de cristal, vino y ansiedad, un verano de amor, un invierno nuclear Copas de cristal, vino y ansiedad, un verano de amor Un invierno nuclear, eres casi mortal Comiendo filiplán, bailando heavy drums Emulaos de sol, tú cogiste mi mano Te escuchas susurrar, si no quieres la guerra Solo nos queda follar, si no sabes distinguir nuestra carne Tu dolor de dejarme, no nos vas a querer, más allá del cadáver Copas de cristal, vino y ansiedad, un verano de amor, un invierno nuclear Copas de cristal, vino y ansiedad, un verano de amor, un invierno nuclear Copas de cristal, vino y ansiedad, un verano de amor, un invierno nuclear Porque disparo a botón Y lleno por la sangre De aquí en el mundo mar